El siguiente ejemplo, y igual a menos 2x sobre 7 más 1, la derivada de esto pues va a ser igual, bueno podemos nosotros tomar los 2 séptimos que multiplican a x más 1 y derivar cómodamente viéndolo y' va a ser igual a la constante menos 2 séptimos por la derivada de x que es 1 y solo nos queda menos 2 séptimos más la derivada de 1 que es una constante es igual a 0 más 0 me queda menos 2 séptimos. El siguiente ejemplo, y igual a 3x cuadrado menos x más 5. En este caso nosotros tenemos que utilizar la fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula es la que vamos a utilizar de aquí en adelante cuando tengamos un exponente, en este caso n es igual a 2, x es la función y 3 vendría siendo una constante agregada que debe derivarse como la constante por una función, es igual a la constante por la derivada de la función, de tal manera que aquí tenemos que decidir, bueno quién es n, n es igual a 2, x pues es igual a x y n menos 1 es igual a 2 menos 1. Entonces ya tenemos completo los elementos de la fórmula, para eso solamente nos falta escribir, y y y' es igual a n que sería 2 por 3, 6x elevado a la n menos 1 es igual a 1, ya nos lo escribimos, menos la derivada de x, la derivada de x es igual a 1, más la derivada de 5, en este caso es 0, por lo tanto la derivada de 3x cuadrado menos x más 5 es igual a 6x menos 1. Siguiente ejemplo, aquí tenemos espacio y igual a kx menos c. Si las letras k y c son constantes, entonces la derivada va a ser igual a k por la derivada de x, 1, menos la derivada de c, 0, finalmente la derivada es k. Nos queda espacio para y, igual a 3 séptimos de x menos c cuadrado. C cuadrado es otra constante más, cuya derivada es igual a 0, pero en este caso tenemos primero que escribir 3 séptimos, que es la constante, por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de c cuadrado, que es una constante, nos queda solo y', la derivada de 3 séptimos de x menos c cuadrado es igual a 3 séptimos. Y, y, y igual a 4 tercios de x, la derivada va a ser igual a 4 tercios. Vamos a poner por aquí la última, y igual a x cuadrado, menos 5x más 3, la derivada va a ser igual a 2 por 1, 2 por x elevado a la n, 2 menos 1, 1, ya no lo escribimos, menos 5 por la derivada de x, que es 1, solo escribimos 5, más la derivada de 3 es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de x cuadrado menos 5x más 3 es igual a 2x menos 5.